y señores Sasha Banks versus Blanca Blair en WrestleMania 37 y aquí y después te contaremos todos los detalles sobre esta pelea que justamente en SmackDown hizo el anuncio oficial de Blanca Blair retando a Sasha Banks y antes que nada invito a que puedas suscribirte a nuestro canal dale like a la campanita suscríbete dale like al vídeo que te mantendremos informado sobre todas las noticias de la WWE y que arrancamos bueno esto pasó en SmackDown en la noche del viernes bueno estaba Adam Pearce y Sonya Deville invitan a Blanca Blair luego de haber ganado el Royal Rumble de mujeres y luego en breve le hacen una entrevista con respecto a qué fue lo que pasó qué le pareció y justamente en eso en esa entrevista pues aparece Redignal sube al ring y comienza a hablar a como a menospreciar un poco el trabajo de lo que hizo Bianca Belair en el Royal Rumble comienza todo este cuchotreo y bueno y justo aparece Sasha Banks hace el ingreso a la campeona de la de la campeona universal SmackDown y bueno y ahí fue ahí fue donde comienzan a hablar y comienzan a a tomar como que las palabras de que de que tú no eres la mejor de que bueno vamos a ver cómo queda esto y bueno comienzan a desafiarse mutuamente y como sabemos que Blanca Belair ganó el Royal Rumble y tiene el derecho a escoger a qué luchadora puede retar en WrestleMania eso es su derecho y bueno intercambio de palabras desafiándose miren con las miradas es así que oficialmente Blanca Blair le hace el le hace el anuncio a Sasha Banks de que la retará en WrestleMania y lo curioso es que le hace la mirada fija en la parte superior del escenario del ring donde le dice ok apuntamos a WrestleMania y hay una y Sasha no está muy confiada muy pero muy confiada así que oficialmente ya está Sasha Banks versus Bianca Belair en WrestleMania 37 así que a la flecha en cintura no es que aquí se viene con todo así que hincha de la WWE si te gustó el vídeo pues suscríbete dale like al vídeo dale a la campanita para informarte sobre todo de noticias sobre la WWE y demás eso fue todo somos eSports